Paco, que vengo de la farmacia, vale las pastillitas azules, las de 20, 100 euros Que dice, voy a pagar yo 100 euros por una caja de pastillas azules de 20 Que no, que no Vamos a ver, yo voy a coger, voy a llamar Curry Que me ha dicho Miquel las compras, me la averigua por internet en una página de esas polacas Que vale 3 cajas de 20 por 15 euros Anda ya, mira, olvídate porque esas no están ni registradas, ni están pasadas por sanidad ni nada Que las vamos a comprar las de la farmacia Que no, que no, que voy a llamar Curry y las compramos de la otra, que no me gasto yo 100 euros Y eso es lo que hay, para eso me las voy a tomar yo Curry, que pasa compadre, escúchame ¿Te acuerdas lo que hablamos esto de las pastillitas azules de marra para levantar el paro? Sí, esa, pídeme un combo Sí, las 3 cajas 15 euros más los gastos de envío Ya está, lo que sea, lo que haga falta Pues no me están pidiendo la farmacia 100 euros por las mismas que... Claro, claro que tú me dijiste que son las mismas Lo que hay mucho rollo Ya, pues nada, pídeme las 3 cajitas, ¿vale? Bueno, nada que las tengas me las... que dame me las dar, ¿no? Venga, perfecto Pues venga, un abrazo, currete Venga, hasta luego Vamos, me van a salir a cabra, ni me van a salir a cabra Maite, que ya han llegado las pastillas Paco, me van a ir a la hora porque la verdad es que me tienen... Vamos Pues no te preocupes que la espera no va a ser en vano Te voy a comer ahora y te voy a dar una que vas a flipar Va a ver tú lo que es el cambio de gorrión a águila imperial Voy a tomármela y tiro para el cuarto, ¿vale? Venga Ahora nos vemos ¡Maité! ¡Maité! Aquí estoy, Paco, soy toda tuya, me lo que quieran Que toda mía, que fíjate que no he tomado las pastillas Y esto no se levante y mira cómo se me ha quedado la pierna ¿Ves lo que pasa por comprar por internet? ¡Maité! ¡Maité!